Y como ustedes tal vez ya le van a ayudar de que si usted se enferma o así, pero igual aquí Wilder se lo ha dicho a usted y no es que estaba platicando pues de que sea en broma, en broma, pero igual uno ya sabe de que tal vez tiene esa persona que tal vez más de alguna vez uno va a necesitar algo le va a echar la mano y a veces pues usted se ha dado cuenta de que aquel no se niega para algo, una necesidad que uno tenga o algo así, aquel pues a que sea en algo le ayuda. Y mala onda, y mala onda uno dejarlo vendido también. Y igual cuando trabajé con Roma también a mí me decían que grabara junto con ellos, yo no grababa en otro canal, en otro canal nunca grabé. Ajá, entonces pues, igual doña Esperanza, ahí igual todos, ahí se los va a asegurar de que ahorita nosotros tal vez estamos haciendo este video, pero tal vez ya sea mañana o al rato, van a volver a tocar eso y ahí sí todos se le van a, ahí sí como dice usted, no nos vamos a dejar, no es dejarnos de que uno lo ataque en otro. Aquí tenemos palabras para decir también, y también le va a grabar en otro canal que pierda su día así, es que no, no hay necesidad que pierda solo el día, es que uno tiene que pensar la mierda. Yo dije, para qué uno va a querer entrar en otro canal si uno sabe que uno tiene su trabajo. Ahora, si uno quiere estar trabajando en otro lado, mejor hablar, miren muchachos, yo siento que aquí ya no puedo, yo siento que aquí ya no lo voy, para más. Pero mira, así le estoy diciendo, doña Esperanza, que tal vez aquellos todavía tienen sus pegues, porque como están allá donde roban, media veces salen, ya no suben, ya no suben. Son un par de meses que salen. Solo nomás dos, tres meses pegan los videos de ahí para allá, pero ni para pagarle a las personas, les van a quedar. Eso es garantizado. Igual como les dije, ahorita ellos también tienen como pagar, pero como están trabajando ahí y están ganando ahí, todavía les alcanza para pagarle así a los que le van a ir a grabar o algo así, para que levanten ellos también. Pero de igual forma no hay que llevarse uno de que ahí me van a estar pagando de una vez, de la pinta, y tal vez voy a dejar lo bueno, puedo irme de un solo de boca a otro lado y que solo por un ratito, un par de meses y ahí nomás sería de que... Esa es la cuestión también aquí. Es verdad, usted tiene su chance, se lo ha dicho, usted a veces ahí anda con nosotros y todo, pero la cuestión es para echarle la mano a usted. Sí, porque ya ve que a usted también no se le meten faltas en el tijeo arriba. Cuando el que tú me digas, mire, ya no quiere, yo soy la que me salva y me meten otro lugar también. Sí, ahí ya es decisión de cada quien, pero como les digo... Como dicen en los canales, que uno no está obligado también. Ah, no puede ni está... Él mismo ha dicho que no está por toda la vida, tampoco porque a veces uno se abusa de lo mismo, de lo mismo. Uno mismo toma su decisión y uno dice, muchacha, no puedo o algo así. Pero tampoco es para andar, es como engañar el mismo trabajo. Porque es traicionar, aquí está y va en otro lado, así no se hace tampoco. Pues está aquí la mañana y en la tarde está con otro. Sí, porque por eso, así como le decía yo, que si ella no se siente bien aquí, ella puede buscar en otro lado. Bueno, ella lo que no entiende es que sea su hijo, su prima, su amiga, es otro canal, no es el mismo canal de aquí. No se puede grabar, doña Esperanza. ¿Puedo me mandar, pues? Pues voy a ir a grabar. ¿Por qué me mandaste a mí cambiado? Nadie le manda a mí. Nadie le está diciendo que la mande. Ya no entiende. Después la gente va a decir que uno la humilla porque ya está... No, o sea que... Aquí no la estamos humillando, que solo la estamos dando a conocer. Vaya, ya se le está hablando más suave, como se le dijo a doña Lupe. No, esperate que se junten todos. No, pero yo le digo, miren, nosotros solo estamos haciendo este video, no más porque como ya querían, todos querían hacer el video, pero como nos separaban, entonces hay que aprovechar de hacerlo, más dejemos después las cosas para hacer videos, también más porque obviamente para que uno agarre formalidad también. de que... Sí, porque... Estando aquí, estando aquí... No, y mira, la respuesta que ella dio de que como lo hizo una, lo va a hacer él y todo. Entonces... Igual van a hacer los demás si no se le dice nada a doña Esperanza. Pero yo no voy a llamar. De que... Tal vez cuando la persona del grupo va a decir, ah, como a doña Esperanza no le dijeron nada, yo también lo voy a ir a hacer. Sí, sí. Por eso le estamos diciendo pues de que... No, sí, ahorita no le puedo decir yo. ¿Por qué? ¿Está pensando ahí? ¿Está considerando irse para allá? O trabajar en los dos lados es lo que voy a hacer. O trabajar en los dos lados. O como le dijeron a la Natalia, por mí está levantando ese canal, va a decir él también, ¿no? Ah, sí. No, pero igual, ahí sí que... Ya es decisión de ella, va nosotros solo para... Corre... O sea, para... Darle a conocer. Ajá, digamos de que... Es como que igual en otro trabajo uno está fijo ahí, ahí tiene que estar, ¿no? Para seguir explicando. Sí, porque como... Si no va a decir doña Esperanza después que por ella está levantando las vistas y mala onda, vamos. Entonces, doña Esperanza ahí sí que... Por mí no tampoco. No va. Sí, porque como aquellos son virales, creo yo. Sí, aquellos son más virales que todos los de aquí de nosotros. Y la cuestión es de que si no andas en un trabajo, va a estar solo en uno, no andar de canal en canal. Y están teniendo el trabajo, teniendo el trabajo local. Es que mira pues Comanche, si vos estás en una empresa, no te vas a ir a otra a trabajar. Vas a estar en una empresa que te contendió. Ya sé que estás bien ahí donde estás, si vas a ir a otro lado. Él no, si lo que son. Mejor a quedarse ahí donde... Todos. Nosotros estamos opinando de todo. Para pelarle la cara un poco a ustedes, dice. Porque como... Ustedes no hacen nada aquí y allá sí estaban diciendo. Tal vez... No, pero allá sí hablan más. Tal vez... Allá sí. Pero a veces... Ya ve que como son ellos, de que todos se dan cuenta. Ellos somos todos. Porque aquí somos todos. Lo que miramos ya sea, porque a veces aunque no lo miremos en YouTube, en TikTok nos aparece. Ya lo mandamos al grupo y ahí nos damos cuenta todos. Ya nos metemos a buscar más información para escarbar hasta el último rincón de lo que queremos saber. O sea, vas a ver. Solo, solo que dicen los que están aquí. Le apuntamos, le anotamos el día de ayer a doña Esperanza o no? No. Si o no? No. Gata, que opinan? No sé. O sea, del tema que están hablando. Estoy... Porque yo no sé que hizo ella. Dice que fue a grabar a otro canal. Yo no vi. Ustedes se fueron... O sea que... O sea que... O sea que... Ayer no fuimos temprano. No sé que pasó con el juego de ayer. O sea, ayer también... Nosotros no sabíamos hasta poco hasta ahora. Ahí dijimos. Ella no sabe bien, bien. ¿Vos Morelia? ¿Se le anota el día o no? Por mí no. Porque si yo fuera, que yo me fuera a trabajar en otro lado, a grabar en otro lado en la tarde y me van descansando. Todo para decir que no me lo paguen. A descansar. Porque me mandaron a descansar, no ir a grabar en otro lado. Ah no. Eso es que como... Ella salió de aquí y había ganado su día para que fuera a grabar en otro canal. No. Como que va a ganar su día otra vez. Sí. Doble. No se da así como que no va porque salió temprano y solo para andar ganando al doble. Doña Esperanza Comanche es el que está en contra que le paguen. No pues para mí también igual que el burro ayer lo dejó para que vaya a descansar. No para que no vaya a grabar en otro lado. Ay a ver. Para mí pues igual que no se pare el día también. Dice que vos la estaba grabando allá con la Araceli y está diciendo cambia o mi? Yo no estoy diciendo eso. Ah bien bola estaba. A ver ya se cambia el piso. Yo digo también porque la verdad es que Wilder es buena onda con uno y uno le pide levantado a las cosas y mala onda dejarlo vendido. No. No voy a hablar nada. Kelvin que opina sobre este suceso? No sé no le podría decir. Le pagamos el día se lo merece va? No sé. Hay que pagártelo. Pero igual. Ajá. Lo que no voy a decir yo también no voy a hacer yo tan pura rata de wey. Y voy a decir que diciendo y mamá y le voy a ir por botel el día así. No puedo hacer yo. Igual lo vamos a dejar también pues a opinión de los demás porque como hackeos tal vez se van a malear de que no los tomamos en cuenta. Sino que también le vamos a dar opinión de ellos también. Para criterio. Porque obviamente todos podemos opinar y dar una opción de que sí o no. Igual la china a ver que dice ya que pues ella también. Pues para mí no estaría bien que le pagaran sus días porque ella trabajando aquí y trabajando en otro canal porque así me lo hicieron a mí y a mí ya me pasó. Entonces así para mí no estaría bueno que le pagaran sus días pues porque sale ella aquí para grabar en otro canal. Y así más que todo no estoy ya acuerdo. Pues si pero que. Ah yo. Pues miren en un dado caso a mí me pasara eso de que yo hubiera cometido ese pequeño. Ya que supongamos cuando se reúnan todos ya que mañana se va a hacer ese video. Pues si lo hacen aquí los van a ver la opinión. Entonces vamos a hacer una cosa también y yo mismo también voy a hablar con Wilder y vamos a decir de que al criterio de que como van a hacer mañana ese video con mi mamá y con todos los que. Bueno ahorita no puedo dar opinión porque mala onda que yo vaya a decir que le boten el día porque es mi mamá. Entonces vamos a hacer también. Le voy a decir a Wilder que vamos a ver también a los que no hablan también porque le pagan el día y solo hablan también ahí por gusto y el tema no se le ha sacado así tan fácil. Así como a China se va a topar ya esta semana y no se le ha sacado pero ni un tema y por qué no se mete a hablar. ¿Por qué no esta en Chapacara? Niña me tenía la manita. Es que a Chapacara una era cuenta de los que ablan, los que no saben que připaða. Pero los días no me los paga la creña, los días no me los pagan, los días no me los pagan, a mí cuando yo no me los paga, pero vamos a eso, yo vengo así el lunes, a veces sí perdí un día los sectos, pero vos mirá casi, solo cuando yo me los paga, pero no me los paga, por mí puede faltar toda la semana y no recibo nada, por mí puede faltar toda la semana, pero de nada me sirve, de nada me sirve venir ahí y estar así, mejor no hables nada, y ni siquiera crema no lleva, aquí estás hablando porque tenés a tu mamá enfrente, mientras que no te va a tu mamá enfrente, yo estoy mi mamá, yo siempre hablo, soy pañaludo ahí, mirá, que ahí está tu mamá, son mandilón, dice hena, él no viene a contar aquí, no le dice hablar porque no viene todos los días, pero no me los paga, Morelia, no me los paga, ya hablaste vos, vas a dejar que nosotros hablemos, mira pues él no viene todos los días, ¿qué se van dando cuenta los que hablan y los que no hablan? las que nos damos cuenta y los que venimos todos los días, ahí sí, todos los días podemos hablar, pero usted no habla igual mamita, no le gusta hablar, bueno a ver guiame con usted, tampoco no, porque usted se puede ir también, ya a la hora que me va a dar una presa, ay Dios, a ver si no mamita, a ver si no mamita, es que nadie está diciendo que le va a pegar, simplemente, mire pues con usted se empieza a hablar, pero con una de su edad, y si todavía, pero con otro no puede, porque no estamos todavía, Nympo dice que, porque a los que carga el burro ahorita, que se la llevó y nos dejó a nosotros aquí, no habla ni nadie, porque ella sí gana en el día, al suave, está bien, perfecto lo que ella le está diciendo, yo no le contradigo, espérate, yo no le contradigo, pero lo mismo está doña Esperanza, ella no tiene tema, y ni habla también, entonces ahí, hay un, 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 por eso, por eso se va a juntar, por eso le estoy diciendo que mañana, porque no se haga el video, vos no sabes si vos vas a seguir trabajando esta semana, y van a sacar a aquellos esta semana, a las que no hablan, pues por eso, porque cada quien pongamos, si yo no hablo, y vos si hablas, la que le vamos a sacar, vamos el día sábado, van a decir aquí nomás, va a ser a mí, ¿por qué? porque no hablo, por eso le estoy diciendo, cuando esté guiame, le vamos a decir, por eso yo estoy diciendo, que yo voy a hablar, le estamos diciendo, pues si, ni modo, que pena me va a dar a mí, que, que me voy a salir de aquí, no por eso, no por eso, no por eso tengo mis manos, para, para ganar, mis 100 quechales al día, manita, en cambio, vos dijiste, te sacan aquí, te ahuevas, dice ella, ¿qué? que me va a lavar, por eso ella dice, dos chimajas me gano ella, mis pistas, para mandar a lavar, como eso no cuesta, solo se quitan el calzón, y ya, en cambio, lavar ropa, cuesta, cambio, lavar ropa, cuesta, y cambio, cambio, solo quitar el calzón, no cuesta, pues si dos chimajas, salen los de mi lavabo, usted ya no puede chimajas ya, por eso, mire, porque vos lo decís, todavía me llega, todavía, todavía rompe el castre Morelia, como la ves, no mucha, pero igual, la cuestión, porque todos van a llegar a viejitas, acuérdate viejitas nos pueden chimar ya, todos vamos a llegar a viejitas, eso no hay que burlarse, porque no creas que todo el tiempo vamos a estar así, es que no nos estamos hablando, vos no vas a llegar a viejo así como estás, no es que la Morelia se burla, se burla, se burla, ¿cómo me voy a burlar yo, si mi abuelita igual está viejita? los jóvenes se mueren más primero que yo todavía, le pido mucho a Dios que Dios no va a dar mi miedo todavía, ellas se van a morir, pero dense cuenta solo con la presión, hasta la gente con la mala mirada se va a dar cuenta, solo con la otra vez, solo con la otra vez que se juega a comprar ropa, la gente se da cuenta solo con la mirada que está haciendo la Morelia, la gente se da cuenta de todo, ahí está, es que no, es que una chica me sacó de una muda, que te duele a vos? es que yo no entiendo que a mi me duele, es que eso es lo que estoy diciendo con Esperanza, no me estoy burlando de ella, es que ella no puede por eso, pero es que ninguno se está burlando de usted doña Esperanza, ninguno se está burlando también, es que lo que está diciendo es que usted no está agarrando cosas, pero ahorita a ustedes lo mejor ya no vaya a grabar en ningún lado, solo aquí, como aquí tiene el trabajo, aquí siga grabando, pero como solo mi pensamiento sabe que es lo que voy a hacer yo, por eso si ella ya no quiere seguir aquí, que mejor lo diga y se vaya para el otro canal, le pela el cable dice, le pela el cable y se va a morir, a ella tal vez a mi no, la comida le hizo mal, oiga la comida le hizo mal, a ella le va a doña Esperanza al 100, me llega, bueno entonces doña Esperanza, vamos a ver que pasa con los demás, igual forma, esto no más solo como que un anticipo, no más ahí, este es un adelanto, pero igual, ahí estamos pues, por acá vamos a ver este vídeo, igual forma pues, ahí dejamos pendiente que, que va a pasar de igual forma con, con eso va porque, sería malo, o sea se ve feo, a la vez se ve feo y, y pues, ahí sí que, vamos a ver que pasa entonces, a ver que pasa con sus pensamientos.